así es amigos su trabajo es su crédito para explicarle cuántos bancos tenemos aquí en stevens creek chrysler jeep dodge es don juan así es amigos contamos más de 150 bancos para ayudarles a ustedes así es que llame el número de pantalla exactamente no se puede fallar si no tiene licencia si tiene la matrícula o el pasaporte está bien si le pagan cash tienen talón de cheque todo está bien si le han rechazado en otros bancos en otros días no se preocupe de eso vengan para acá y si tienen un vehículo que han financiado más de 12 meses tráemelo para acá que le haces si debes más de lo que vale el vehículo yo le ayudo para pagar ese vehículo aquí en stevens creek chrysler jeep dodge 2013 chrysler 300 todo bien equipado por sólo 488 al mes y recuerden amigos que aquí los tratamos como familia